El Auditorio del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna fue el lugar elegido este año para la ceremonia de entrega de la tercera edición de los Premios Mujeres y Imparables de Osuna. Unos galardones que son otorgados por la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Osuna con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tienen como objetivo reconocer y visibilizar las contribuciones que las mujeres han realizado y realizan a la historia de nuestro municipio, así como poner en valor el papel que la mujer desempeña en nuestra sociedad. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quien estuvo acompañada por las tenientes de alcaldesa y delegadas municipales de Bienestar Social e Igualdad, Brígida Pachón y Asunción Bellito, respectivamente. Unos premios organizados desde el más profundo convencimiento de que tenemos que seguir poniendo todo nuestro empeño en visibilizar la labor de esa parte de la sociedad, las mujeres, que aún representando la mitad de la misma, fíjense, de forma histórica y desde los tiempos más remotos, hemos sido invisibilizadas de forma absurda e injusta. Y es que la historia no fue escrita con tinta morada, no lo fue, pero ha llegado el momento en que tenemos que volver a reescribirla. Una historia, un presente y un futuro donde las mujeres del arte, de la cultura, del deporte, de la ciencia y la salud, de la educación, del deporte, las mujeres comprometidas con la sociedad en su término más general, o aquellas que han destacado por su valentía y trayectoria empresarial, como es el caso de nuestra galardonada, sean y seamos lo suficientemente fuertes para decir, estoy aquí, no me ves, yo soy quien quiero ser, como quiero y estoy donde quiero estar. Ese ha sido también el mensaje que hemos querido transmitir a todas las niñas, a todas las adolescentes y a todas las mujeres de Osuna, a través de la campaña que estamos desarrollando con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta tercera edición estos premios se han otorgado a seis mujeres de Osuna, gracias a las propuestas realizadas por la ciudadanía. En la modalidad de arte y cultura el premio recayó en la actriz Ángela Vega Yerbes, quien no pudo asistir por motivos laborales y el cual recogió su hija Laura Vega. El premio Mujer Imparable en la modalidad de Ciencia y Salud fue para la científica Rosario Yerbes Cadenas. Dentro del apartado de compromiso social, la galardonada en esta tercera edición fue la trabajadora social y exdirectora del Centro de Participación Activa de Mayores, Rafael Achirino López, mientras que en la modalidad del mundo empresarial el reconocimiento fue para la empresaria Felicidad Morilla Gallardo. En la modalidad de educación el premio, que no pudo ser recogido por la galardonada por motivos personales, fue para la profesora Hortensia Fernández Ballesteres. Por último, y en la modalidad de deporte, Balme González Díaz recogió su merecido reconocimiento por su trayectoria competitiva. Es un espejo donde mirarnos, donde se pueden mirar muchas personas y decir, pues mira si esa mujer con tantas dificultades como han tenido a lo largo de su trayectoria, las más jóvenes y las menos jóvenes, lo han logrado, pues yo también lo puedo lograr. Yo quiero que ese es un mensaje que queremos retransmitir con la celebración de este acto para que la mujer se empodere y sepa perfectamente que aquello que se proponga lo puede conseguir a pesar de las dificultades. Y también un mensaje al resto de la sociedad para que precisamente esas imposibilidades, esos obstáculos, bueno, pues entre la sociedad lo vayamos diluyendo entre todos y nos haga el camino mucho más fácil. Los portavoces de los grupos municipales también quisieron valorar el acto a través de las cámaras de la televisión municipal. Darles la enhorabuena a todas las que han sido premiadas. Demuestran además el potencial que tiene Osuna con sus vecinos, como ya dije en los premios 28 de febrero. Pero sí he echado en falta, en este caso, que son los premios Mujeres Imparables, lo que he echado en falta es un premio a los que trabajan por la igualdad real. No sé por qué no lo ponen en un acto de esto que precisamente se supone que es para esto, para trabajar por la igualdad. Y bueno, también no desmereciendo en ningún momento a las premiadas, porque se lo merecen, como ha sido patente, pero sí nos parece que nos da la sensación como que estos son unos premios, no sé cómo explicarlo bien, como de menos categoría que los premios 28 de febrero. Entonces, no entendemos la distinción muy clara por qué se tiene que hacer así. Y precisamente es por lo que he dicho también, porque echamos en falta que haya un premio para la igualdad real, que se lo den a un hombre o a una mujer o a quien trabaje por la igualdad. Porque realmente, cuando se crean para nosotros, cuando se hacen actos de este tipo, vemos una cierta discriminación, como si las mujeres y los hombres no fuéramos iguales. Y las mujeres y los hombres somos iguales. Y para eso están los premios 28 de febrero, que se otorgan tanto a hombres como a mujeres. Entonces, la discriminación nosotros, ni positiva ni negativa. Nosotros creemos en la igualdad real y creemos que somos todos iguales y creemos que nadie merece una distinción por ser algo o por dejar de serlo. Primero y ante todo, dar la mayor enhorabuena a todas las galardonadas y a las ursaonesas que se han quedado en el tintero, que seguro que hay muchas más merecedoras de este tipo de reconocimiento. Y, por supuesto, poner en valor este tipo de actos para que las próximas generaciones tengan menos dificultades en la visibilidad del trabajo de la mujer. Sobre todo eso, trabajar en la educación de las generaciones futuras, ponérselo un poquito más fácil. Un acto muy importante y muy reivindicativo, como se ha dicho anteriormente, porque creo que las mujeres hemos estado invisibles mucho tiempo en la vida. Y creo que estos actos son muy favorables para la visibilidad de la mujer. Por supuesto, aprovecho para dar la enhorabuena a las premiadas, pero recalco y creo que es muy importante decir que hay muchas mujeres, muchas mujeres, millares de mujeres que tendrían que ser premiadas porque siguen invisibles. Y creo que se merecen un premio del mismo nivel. No es por quitarle prestigio a estas mujeres, porque son fantásticas, pero creo que este acto hay que hacerlo anualmente mínimo. Para finalizar, la alcaldesa de Osuna destacaba que, a pesar de los avances protagonizados, aún queda mucho camino por recorrer. Es un acto de celebración, pero es un acto de reivindicación. Es un acto para reivindicar que aún nos queda mucho camino que recorrer. Y que, desgraciadamente, nos lo ponen como ejemplo, bueno, pues voces, como representantes del Gobierno andaluz, hemos podido oír en estos últimos tres días. Y también, a nivel nacional, negando el síntoma más grave de lo que es la discriminación contra la mujer, que es la violencia de género. Ya han abierto un camino, es decir, van a por todas, incluso a negar lo que hemos conseguido, a través de leyes, además, para proteger a ese repertorio, que es muy poco, llamarlo así, pero de asesinatos de mujeres y de los hijos de las mujeres, con tal de hacerle daño a la mujer, y que ahora quieren anular. Es que quieren anular, eso es negar la violencia de género, negar que nos asesinan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es que eso es negarlo. Y yo, para mí, personalmente, para mí, negar eso es considerar que las mujeres somos menos que los hombres, para esas personas que nieguen la violencia de género. El acto estuvo amenizado por las alumnas del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna, Carmen Sillero, Mari Carmen Aguilar y Ana García, que interpretaron La vida es bella. Durante la interpretación de la pieza, los niños y niñas, Carlos, Marta, Tomás y Sandra, portaron la bandera de Ucrania, la bola del mundo y una paloma de la paz, pidiendo paz en el mundo y en apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano ante la invasión rusa. La actuación final corrió a cargo de Cristina Ruda Ferrete, que interpretaba la canción Hay algo en mí, de Miriam Rodríguez y que estuvo acompañada la guitarra por Saúl Cabrera.